Temprano el durazno del árbol cayó Su piel era rosa dorada del sol Y al verse la suerte de todo frutal La orilla del río su pelo hizo llegar Dicen que en este valle los duraznos son De los duendes Pasó cierto tiempo en el mismo lugar Hasta que un buen día se puso a escuchar Una melodía muy triste del sol Y así le lloraba desde su interior ¿Quién canta es tu carozo? Pues tu cuerpo al fin tiene un alma Y si tu ser estalla Será un corazón el que sabe Y la canción que escuchas Tu cuerpo abrirá con el alma La brisa de enero en la orilla Llegó La noche del tiempo sus horas cumplió Y al llegar el alma el carozo cantó Y ardiendo al durazno el río cayó Y el durazno partido Ya sangrando está bajo el agua Llegó 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 Llegó